¿Qué tal amigos? Les saluda Giovanni Quiroz, bienvenidos a la sección Alínea Automotriz. En esta oportunidad vamos a irnos de Rai con el club o el grupo de amigos Willis Pasión Costa Rica. Este grupo de amigos nació para que todo el que tenga un Willis del año 41 al año 71 se pueda integrar por las redes sociales. Búsquelo como grupo de amigos Willis Pasión. En esta oportunidad vamos a romper un poquito el esquema de las reparaciones y vamos a irnos de Rai con este grupo por Playa Coyote. ¡Gracias! 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 poderles llevar estas tomas espectaculares desde Playa Naranjo primero se llegó a Playa Naranjo por medio del ferry llegamos a Punta Arenas de Punta Arenas tomamos el ferry Playa Naranjo y de ahí a Playa Coyote a todo el que tenga un Willis y se quiera integrar con el grupo de amigos Willis Pasión será bienvenido más si es un Willis del año 1941 al 1971 nos vemos la próxima semana en una sección más de Alinea Automotriz gracias